¡Largaron el Premio Babus P! Salta decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista del 5, estira pequeña ventaja sobre el 6 que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista del 1, viene ganando terreno abierto al 2, más abiertas corren en línea el 8 y el 9. Descontados los primeros metros de la prueba, domina las acciones el 6, saca el pescuezo de ventaja sobre el 5 que corre a su costado interior. La tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 2, cuarta por dentro se desempeña el 1, quinta y abierta se desempeña el 9. Más atrás viene ganando terreno el 8, a dos cuerpos se desempeña el 4, a tres cuerpos el 7, cierra la marcha lejos el 3. Pasaron los 400 iniciales en 24-03, siempre dominando las acciones el 6, que estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación lo hace por el lado interior de la pista el 2, más abierta viene corriendo el 9, a dos largos se desempeña el 1, vienen corriendo juntas y en línea el 4 y el 8, a dos cuerpos de esta se desempeña el 3, ahora quien cierra la marcha es el 7. Los 800 en 46-88, no hay variantes. 6 por fuera, 5 por dentro, no se sacan ventajas. Se viene arrimando el lote de vanguardia por el lado exterior de la pista el 9, las participantes de la segunda carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera y se juntan en lucha por la primera ubicación, domina abierta el 6, saca pequeña ventaja sobre el 5, la tercera ubicación viene corriendo el 9, y en larga carga abierta se lanza rápidamente, busca la puntera el 3. Últimos 150 metros de carrera, rigor del látigo el 6, se tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, que va decididamente, busca la puntera, los tramos finales, pocos metros para el disco, se aguanta el 6, se tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.